Muy buenas gente, aquí estamos en el reto de Ice Bucket Challenge Me ha retado Toni, que es un capullo sin escrúpulos Te juro que me vas a volver a dormir a gusto Odio el agua fría y bueno, también como estoy en contra de este propósito O sea, en el propósito no, sino que no me gusta malgastar agua Voy a aprovechar este mismo agua para ducharme ya que vengo del gimnasio Con lo que encima de tirarme agua fría, pues voy a ducharme de paso y así no gasto el agua, ¿vale? Eh, no sé si decir los nominados ahora o después No, ya diré después Eh, pues nada, te odio Toni porque no me gusta nada el agua fría Ya, bueno, ya repito los hielos aquí porque no me gusta nada el agua fría Eh, es el peor, o sea, no quería que me tocase, pero bueno, me ha tocado y te juro que te voy a matar Te voy a matar Toni Bueno, ahí va ¡Qué asco, tío! Hostia, te juro que te voy a matar Toni, tío Venga Es que no puedo, tío, odio el agua fría Venga, ya va ¡Me cago en su puta madre! ¡Dios! ¡Está nada! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Está nada, tío! ¡Lo he hecho, chaval! Te juro que te voy a matar Toni, ¿eh? O sea, no te lo perdono ¡Ay, Dios! O sea, ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! A ver, los nominados son Las tres personas con las que hablo hoy en la mañana Por tuit, o sea, por Twitter Que son Camilo David Cubillo Y Ainhoa Ya lo siento por hablar hoy en la mañana Soy los que ahora mismo recuerdo Y os reto a hacer esto Pues nada, yo creo que ya se puede haber cortado esto Conmigo, está fría ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué gusto! ¡Oh! Agua caliente ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, gente, ya estoy duchado ya Con agua caliente y todo Con lo que ya hemos terminado el reto Voy a explicar un poquito en qué consiste el reto O en qué propósito tiene el reto Y es que, bueno, la enfermedad aérea Ya sabéis, no es muy conocida Bueno, ya habréis oído mil veces esta explicación Pero, bueno, que no es muy conocida Y con este reto lo que se quiere hacer Es, bueno, darle fama para que se investigue más Dar dinero, se puede donar Para que se investigue Y se pueda solucionar este problema, ¿no? Esta enfermedad Con lo que, bueno, nada más Yo ya os he dicho que no me gusta gastar agua tampoco Porque en otros sitios hay problemas de agua Y mucha gente muere también por falta de agua, ¿no? Por falta de... Sí, pues de agua Y tampoco me gusta malgastarla Con lo que ya habéis visto que me he duchado con ese mismo agua No pensaba que llegaría a hacer este reto Porque si tengo algo Que no me gusta es el agua fría Y este capullo de Tony Me ha hecho mojarme con agua fría Y encima... Fría Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis votad Compartidlo por ahí Por si algún amigo quiere verlo Y nada Nos vemos en otro vídeo Un saludo Y adiós Por cierto En la descripción tenéis el link para donar Si queréis, ¿vale? Y nada Nos vemos en la siguiente Adiós